Buenas tardes, hoy es 27 de marzo del año 2021. Estamos en reunión vía Zoom, voluntarios de NARA junto con miembros de la Junta Directiva para la capacitación del año 2021. Esta capacitación está siendo grabada para el uso de voluntarios de NARA a futuro y todos los que estamos participando en esta grabación hemos leído la visión misión código de ética de NARA y estamos de acuerdo con su contenido y hemos afirmado verbalmente y o por escrito que estamos de acuerdo con el contrato de confidencialidad establecido por NARA. Vamos a iniciar esta sesión con una explicación de lo que es la preparación del caso de asilo. El caso de asilo tiene 4 o 5 partes principales. La parte más importante y requisito es el formulario I-589, esa es la solicitud de asilo. La que tiene Berman ahí en la mano, ¿verdad? Ese formulario es en inglés y se tiene que presentar en inglés. Nosotros tenemos una versión en español que utilizamos para hacerle la entrevista a los beneficiarios, llenarla y luego traducirla. Mañana a primera hora vamos a ver detalladamente el llenado de ese formulario. La segunda parte del caso de asilo es la declaración personal. Esto viene siendo la base del caso y es lo más importante porque es por medio de la declaración personal que nosotros podemos valorar el caso y explicarle al beneficiario si es probable o improbable que se lo vayan a negar. Nosotros no aceptamos o negamos los casos en base a que si es probable o improbable que se lo van a negar, sino en que si tienen las evidencias suficientes para apoyar tu miedo que están alegando en su declaración personal. Entonces, en la declaración personal, el beneficiario tiene que establecer específicamente por qué tiene miedo a regresar a Nicaragua, por qué no puede regresar a Nicaragua y qué es lo que sucedería a él o a sus familiares, a él o a ella o a sus familiares si esa persona regresa a Nicaragua. Con la declaración personal, los voluntarios de NARA, que supervisamos el caso, revisamos y determinamos cuáles son las evidencias más sustanciales que podrían apoyar el caso porque no se trata de presentar la mayor cantidad de información posible e inundar de papeleo al juez o al oficial de inmigración. No, lo mejor que se puede hacer es un caso que tenga la documentación exacta, precisa y concisa para comprobar lo que se está alegando en la declaración personal. No necesitamos explicar que por qué surgió el levantamiento del 18 de abril, que porque se estaba quemando la reserva de indio maíz. Eso no es relevante. Es relevante a la situación del país y eso viene luego en el reporte del país. Pero en la declaración personal, al menos que el beneficiario protestó en contra de lo que estaba sucediendo en indio maíz o tiene alguna relevancia directa, no se tiene que explicar todo desde un principio en la declaración personal. El siguiente componente es el reporte del país y ahí es donde explicamos el contexto nacional, las reacciones de los Estados Unidos, reportes que hemos tenido del Departamento de Estado, también los reportes internacionales de violaciones de derechos humanos, particularmente los más recientes de las Naciones Unidas, la CDH. Y por último vienen las evidencias. Las evidencias incluyen todo para comprobar lo que está en la declaración personal y además bajo las leyes de Estados Unidos hay uno que se llama Real ID Act, que es una ley relativamente nueva que además de que tienen que comprobar que están huyendo de su país, tienen que comprobar que son quien dicen ser. O sea, tienen que llevar una identificación confiable y emitida por su gobierno. Para poder cumplir con esto, si el inmigrante se logra comunicar con nosotros desde un inicio, nosotros les pedimos que nos envíen fotocopias, bueno, fotos de su cédula y o pasaporte desde antes de que emprendan su viaje para nosotros tenerlos en el correo electrónico. Y también les recomendamos que no los lleven en físico, más bien que los manden en DHL a su punto final o por medio de un contacto confiable a su destino final o si van a un punto donde van a estar por un tiempo extendido bajo estatus de refugiado con permiso de trabajo a ese tercer país temporal. porque el andar documentos de identidad originales nicaragüenses te hace susceptible a crimen. O sea, te pueden robar y asaltar únicamente por escucharte el acento Nike y que andes tus pasaportes porque saben que los nicaragüenses les dan asilo, igual que a los cubanos y los venezolanos. Entonces, los coyotes venden los documentos de identidad de los nicaragüenses y se los dan a otros migrantes para que pasen sus entrevistas de asilo. Entonces, no se recomienda viajar con documentos originales si están pasando fronteras indocumentados. También de evidencias se necesitan presentar los documentos biográficos, si hay matrimonio, actas de matrimonio, si hay hijos, actas de nacimiento y reportajes de periódicos. Si tuvieron ataques a la persona o la familia y fueron publicados en periódicos nacionales, esa es parte de las evidencias. Entonces, en cuanto a la declaración personal, le puedo compartir este documento que lo tenemos disponible para los voluntarios de Nara, para los usuarios de Nara, perdón, que les explica detalladamente qué es lo que debe de contener una declaración personal. Esta guía es de tres páginas, pero es específicamente para Nicaragua, para el contexto de Nicaragua, porque una declaración personal para alguien que viene de Guatemala o de Venezuela va a ser muy diferente. Entonces, en la primera parte explica cuál es el propósito de la declaración. Esta declaración tiene que contestar preguntas específicas sobre las razones del cual teme regresar a Nicaragua. En la aplicación que Berman enseñó al inicio, en la parte B de la aplicación hay una serie de preguntas que parecieran ser la misma pregunta, pero no son. No sé, Berman, si tenés ahí la aplicación a mano y podés leernos las primeras preguntas de la parte B. ¿De la parte B? Sí, creo que inician a partir de la página 6, 5 o 6. Sí, la parte B dice, dice que si usted, está en inglés, lo va a estar traduciendo, traducirlo. ¿Usted y algún miembro de su familia ha sido acusado, cargado, arrestado, detenido, interrogado, sentenciado, convicto? ¿O en cualquier país está incluido una ley de migración? Entonces, ¿no o sí? Y que explica la circunstancia de la reacción de la acción, de la razón de esto. Así es. Entonces, si la respuesta es sí y esta persona ha estado en esa situación, eso debería estar mencionado en la declaración personal. Todo lo que se va a incluir en la petición se tiene que incluir también en la declaración personal. O sea, yo no puedo poner en una aplicación de asilo de que lo asediaron en tal lugar, en tal fecha, a un familiar X, si la persona no lo menciona en su declaración personal. ¿Verdad? Y... Descargado, arrestado. Si fue esa persona... ¿Qué fue lo que le...? Sí, y en cuanto sea arrestado, cargado, a veces las personas no quieren contestar eso honestamente porque dicen, bueno, si yo pongo que me arrestaron, me van a descalificar porque van a decir que yo soy un criminal. Pero si a la persona lo arrestó la Policía Nacional Nicaragüense por ser terrorista, por andar oponiéndose al gobierno, es algo que se tiene que mencionar. Y se tiene que poner como una detención policial, porque es la Policía Nacional. Entonces, son cosas, detalles que tenemos que ver, que tienen que estar de acuerdo lo que ponemos en la aplicación y lo que ponemos en la declaración personal. No se pueden contradecir. Y si son cosas que preguntan específicamente en la aplicación, son cosas que deberíamos de mencionar específicamente en la declaración personal. Entonces, ¿cuáles son algunos factores que debería llevar la declaración personal? Pintarle el retrato al juez o al oficial de su historia. Ser organizado y fácil de entender en orden cronológica. Explicar cómo satisface los requisitos legales del asilo. Ahí, ¿qué quiero decir? Son personas que son periodistas, trabajaron para una iglesia, brindaron ayuda humanitaria, son médicos, son exmilitares, otro grupo que se puso al gobierno. ¿Cuál es la condición que lo califica para asilo? Si tú o un miembro familiar ha estado asociado con cualquier organización o grupo en su país, tal es como que el partido político, grupos de estudiantes, grupos laborales, grupos de organización religiosa, grupos paramilitares, grupos civiles, organizaciones guerrilleras, grupos étnicos, grupos de derechos humanos o de prensa o de prensa o de media, ¿no? Dice que si o no, la participación de cada persona y el liderazgo de posición que hay también, dice, de su familia y ustedes están involucrados en estas organizaciones. ¿Qué es lo que han hecho en esas organizaciones? En Nicaragua, en este caso en el país de Home, dice, en Home Country, también dice. Así es. Y esto que piden en la aplicación debería de ir iluminado en la declaración personal también, ¿verdad? Siempre y cuando sea relevante. Esta declaración personal es la base de su caso y no se puede contradecir ni con la aplicación ni el día de la entrevista, porque si hay una contradicción entre la aplicación y la declaración personal o la declaración personal y la entrevista de miedo creíble, el oficial puede determinar de que la persona no es creíble porque hubo una discrepancia en el testimonio. Entonces, aquí es donde el voluntario es realmente clave en poder ayudarle al beneficiario en su declaración personal. Porque muchas de las personas con las que trabajamos tienen muy bajo nivel de alfabetización y la manera que se expresan por escrito al momento de traducir el documento puede ser muy difícil de comprender. Entonces, ahí nosotros tenemos que trabajar con ellos para que sea una declaración buena en español para después poderla traducir al inglés, porque si nosotros, por ejemplo, la dejamos pruda la declaración, al traducirla no se entiende, no se entiende. Y eso sucede mucho en los casos que teníamos al inicio, que solo estábamos aceptando, traduciendo y entregando por el volumen, pero después cambiamos un poco la estrategia de trabajo para dar más acompañamiento en lo que es la preparación de la declaración personal. Toda declaración va a tener al final un parrafito que dice todo lo anteriormente mencionado es verdadero y cierto y he declarado todo esto bajo la pena de perfuria establecida por las leyes de los Estados Unidos de América y juro que todo lo que he escrito es cierto. Entonces, eso hace que la declaración personal sea una declaración juramentada y puede servir como testimonio en caso de que el beneficiario no esté disponible por X o Y motivo y también esa misma frase se pone en la declaración de cualquier persona que quiera dar su opinión en apoyo del caso. Entonces, no es lo mismo una carta y una declaración juramentada. Entonces, para que sea una declaración juramentada, debería de llevar esa frase al final. ¿Qué es lo que se debería incluir en la declaración? Deberían de explicar los acontecimientos específicos que ocurrieron en su vida y que lo llevaron a la decisión de pedir asilo. Tiene que explicar claramente por qué tiene miedo regresar a Nicaragua y se debe pintar un retrato e incluir casos de personas que conoce que han sufrido el mismo daño que usted teme y tratar de usar palabras descriptivas, incluyendo fechas de eventos específicos cuando sea posible, incluyendo nombres con apellidos también cuando sea posible. La declaración debe ser como un libro o una película de su vida que termina en el momento que usted decide pedir asilo. Debe pensar desde el inicio, dónde nació y cuándo, y después la historia debe seguir en un orden lógico de un acontecimiento importante en su vida al otro hasta el presente. Desde el punto de nacimiento hasta el presente, lo que se debería de incluir son cosas relativas al caso. Por ejemplo, educación, dónde han trabajado, porque todo eso va en la petición. También habla de, dice, que usted o sus miembros de familia han participado, que siguen, continúan participando, por ejemplo, en este grupo o estas organizaciones. La otra pregunta que habla es que si un sujeto de tortura en su país, en su país también, o en cualquier otro país, también puede ser abandonado. Que explique todo eso también, ¿no? Si fue qué verbo, perdón, no te entendí la palabra. Si la persona, si sus familias o la persona que continúan participando en el grupo, o grupo, y también dice que si ha sufrido tortura en su país, o cualquier otro país, al cual puede ser también, puede ser abandonado. O sea, por tortura también puede ser. Y referente a las torturas y los daños específicos, hay que describirlos con mucho, mucho detalle en la declaración personal. Si es posible con fecha, es decir, cuándo ocurrió. A veces con eventos que son, que estresan mucho, para las personas es difícil recordar fechas exactas. Entonces, lo que yo hago como estrategia es que les trato de acordar qué época del año era, si era temporada de verano, si era temporada de Navidad, si era cercano al año de algún familiar, o algo así para tratar de sacar, si es posible, por lo menos mínimo mes y año. Pero tenemos que estar conscientes que cuando las personas pasan estas situaciones estresantes, por el estrés postraumático, les cuesta recordar estos detalles. No es que estén mintiendo. Entonces, por eso es un trabajo de acompañamiento, porque nosotros tenemos que confiar en ellos, así como ellos están confiando en nosotros. Nosotros no somos el juez ni el oficial de migración para determinar si el caso es válido o no. Lo único que nosotros determinamos es confirmar que esa persona que está pidiendo ayuda no haya sido agresor, no haya violentado los derechos humanos de ninguna otra persona. Es la base de NARA, el estándar, ¿verdad?, como para aceptar casos. En la declaración personal, cuando se describen estos eventos traumáticos, las preguntas que les hacemos, si es que no lo incluyen en su propia declaración, cuando la revisamos es el tiempo, cuándo ocurrió la temporada, si no nos dan fecha, las personas que cometieron los actos de violencia, cómo estaban vestidas, cuántas personas eran, dónde ocurrió, si saben quiénes eran estas personas, cómo logró identificarlas, si dijeron algo, cuáles eran las frases que decían, si llevaban armas, si pueden despedir esa arma, los tipos de maltrato hacia las personas, si hubieron amenazas, cuáles fueron esas amenazas, si hablaron con personas además del beneficiario, por ejemplo, familiares, vecinos, amigos, la duración del incidente, porque puede haber una interrogación de cinco minutos, como puede haber una de tres días, y cómo le afectó ese evento en particular a esa persona y a sus conocidos. Eso incluye efectos económicos, físicos, psicológicos y emocionales. Tienen que describir todo lo que vieron, lo que sucedió, y algo que muchas personas obvian es lo que sintieron. La parte emocional y psicológica es muy importante incluirla. No es solo la descripción de lo hecho, sino que el impacto. Ahora, vamos a, les voy a explicar un poco los factores de estilo que requieren para la declaración. La declaración personal, la mayoría que nosotros recibimos, honestamente, son escritas a mano. Las escritas a mano y nos las mandan fotos y a nosotros nos toca pasar la máquina y hacer la traducción. Idealmente serían enviadas escritas en Word, pero no, porque el nivel de alfabetización de la mayoría de los beneficiarios es bien baja. Entonces, cuando nosotros la preparamos, lo que nos tenemos que enfocar es que sean las letras tamaño 11 a 12 puntos, que cada hoja incluya el nombre, la fecha, el número de página y la firma. Cada hoja. Sí, ahora, esto está actualizado. Esto no es como era antes, por eso es que esto es actualizado. Ok. Y entonces, perdón, el nombre de la persona, entonces, si se va a poner en cada hoja, ¿se pone al margen derecho, al margen izquierdo? Al margen derecho, como header, en la parte superior. Ok. Y solo el nombre, ¿verdad? No el número. No el número, porque no todos van a tener números. Si tienen número de A, se incluye el número de A. Ok. Para los que no saben lo que es el número de A, porque tenemos voluntarios, perdón, nuevos, el número A es la palabra alien. Desafortunadamente todavía no llaman como que somos de Marte, alien number, pero es el número que asigna a migración si decide que te van a escuchar tu caso. Así es, ¿verdad, Astrid? Así es. Ya está en el sistema penitenciario del país, penitenciario del país, y a través de ese número, ese es su identificación en todo. No solo para nosotras los voluntarios que trabajamos en el caso, como para los familiares de ellos, y aquí vuelvo a enfatizar el darles empoderamiento a las familias, es de que pueden entrar a la página de ICE, hay un sitio que se llama ICE Locator, yo ya lo tengo en favorito, cuando alguien me llama, ¿dónde está tal persona en un sistema? Y con el nombre de la persona y ese número, se puede saber si está, que va a corte tal día, o que, no, ponen si va a ser deportado, sí, ¿verdad, Astrid? Ponen. Sí, ponen el estatus del caso. Ponen el estatus, ¿ok? Entonces, es un número muy importante que todos debemos de tener en cuenta. Una cosa es el número de la cédula nicaragüense, y otra es la del A. Y son nueve números. Si el número que pusieron tiene un número extra, quitan el cero de la izquierda. Hay unos detallitos para encontrar a una persona en el sistema. Igual, y que Astrid tal vez nos ayude un poco, porque como nosotros tenemos dos apellidos, usamos dos apellidos, hay separación, ¿verdad, Astrid? Sí, generalmente, la manera que se registran los apellidos aquí, se pone, el apellido paterno, lo ponen como segundo nombre, y el apellido materno es el apellido oficial. Ponen el apellido paterno como middle name, y el apellido materno como last name, generalmente. Realmente, pero como es burocracia y en todos los países, ¿verdad? A veces lo ponen con guión, a veces lo ponen sin guión, a veces eliminan un apellido y solo ponen el otro. Entonces requiere un poco como de trabajo de detective, a veces localizar a la persona. Astrid, en los documentos formales, nosotros tenemos que poner si el nombre completo de la persona, como aparece en sus documentos Nika, o sea, poner los dos nombres y dos apellidos. Nosotros deberíamos de poner el primer nombre como su primer nombre, su segundo nombre como segundo nombre, y el apellido, el apellido paterno y materno a como sale en su apellido. Sí. En el header de los documentos, tú dices que se pone el nombre y el número alien, en caso que lo tengan, pero en un caso, cuando te refieres al nombre, ¿sería el nombre completo o solo su primer nombre y el apellido materno? No, completo. El nombre completo a como sale en su acta de nacimiento. Completo, ya. Y si puedo agregar una sugerencia para lo del, Dios mío, el testimonio que está dando la persona, al comienzo venían con los hechos en la mente, bien fresquecitos. Aún así, y con aquella emoción, es el día de hoy, muchos de ellos quieren contar que durante la boda de su hija, la fulanita que venía con el vestido, mientras los saludaba, y van llevando aquello que de repente entró el paramilitar, hay que guiarlos de buena forma, diciéndoles, miren muchachos, estos detalles son súper importantes para ustedes, pero pónganse en los zapatos del juez de inmigración que está revisando cientos de casos. Entonces, hagan de cuenta, yo les sugiero siempre, hagan de cuenta, es como un artículo para el periódico, o escríbanlo y edítenlo, y saquen solamente lo que va, y yo les ayudo, o sea, uno les da sugerencias, no es que minimicemos sus hechos en sus casas, etcétera, y muchos de ellos necesitan contarlo. Entonces, si tenemos el tiempo y la paciencia, les oímos la historia, pero los reenfocamos a que el testimonio sea lo que ocurrió, el motivo por el que lo están siendo aceptados, por el que están solicitando asilo en este país. Y cuando se trata de torturas, es muy importante, porque hay un reglamento, hay una ley internacional que entonces se cita cuando se presenta el caso, porque esta persona, o sea, esta puede ser otra razón específica para que sea su caso de asilo sea otorgado. Que me corrija Astrid. Gracias Anita por hacer esa distinción, porque de hecho, son dos oportunidades diferentes bajo la ley. Una es pedir asilo y que te dejen permanecer en el país, obtener permiso de trabajo, y después ajustar tu estatus a residencia y luego a ciudadanos. Y la otra es que bajo la convención de tortura, determinen que aunque no necesariamente califiques para asilo, es probable que si regresas a Nicaragua te torturan y no te pueden deportar. Entonces, los beneficios son diferentes de cada uno, es la misma aplicación que se usa para ambos, pero lo que se tiene que alegar para cada uno es muy diferente. Entonces, la declaración personal debería de abarcar todo. Gracias. 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 Gracias.